Bienvenidos a este festival que con motivo de las fiestas del Pilar, el grupo folclórico Semblante Aragonés va a tener el placer de ofrecerles. En 1983 nacía un sueño creado en el surco del pensamiento, un sueño hecho realidad que se plasmaba bajo el nombre de Semblante Aragonés. En sus inicios se podía sentir en el brillo de los que daban vida a este sueño el atrevimiento, la inconsciencia, pero a la vez la ilusión, la fuerza y la pasión de sentir la J a su más alto nivel. 40 años han pasado ya, 40 pilares y hoy queremos celebrar esta efemérides con todos ustedes, porque ustedes han sido parte fundamental de nuestra trayectoria. 40 años difundiendo el folclore por toda España y también en el extranjero, así como por todo nuestro Aragón. Recuperando cantos y bailes y creando nuevas coreografías, pero siempre desde el respeto a nuestras tradiciones y a nuestro acervo cultural. Y toda esa experiencia que hemos vivido todos y cada uno de los componentes del grupo ha sido posible porque hemos tenido el atrevimiento, la ilusión, la fuerza y la pasión de los que vieron nacer a Semblante Aragonés. Por eso, gracias a todos y cada uno de los que un día formaron parte de nuestro grupo. Sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro festival, con la última de las coreografías que Semblante Aragonés aportó a nuestro folclore. Se trata del Bolero de Aragón, coreografía que creó nuestro director Eduardo Serrano para el espectáculo Aragón en el corazón. Su música pertenece a Jorge Alberto Casanova y la letra a María Jesús y a Anabel Hernández. Gracias y disfruten del Bolero de Aragón en nuestro festival 40 años de Semblante. El Bolero de Aragón en nuestro festival 40 años de Semblante. El Bolero de Aragón en nuestro festival 40 años de Semblante. San Juan Luis. ¡Gracias! 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 Vamos a dar paso a las jotas de estilo. La primera cantadora es una joven promesa de nuestra jota aragonesa, Adriana López. Le seguirá una voz masculina con mucha rasmia. Él es Daniel Calvo. Y para finalizar este primer bloque, lo haremos con un canto de grupo que habla sobre el duro trabajo de la recolección del azafrán. Se trata de una bella tonada de la Ribera del Giloca y que lleva por título Las Esbriznadoras. Recibamos, pues, con un fuerte aplauso a Adriana López. ¡Gracias! 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 cabe destacar las de Escatrón, puesto que llevan siglos procesando con sus canastillos en la cabeza, ofrendando panes benditos a Santágueda. Con ropa de fiesta y portando las cestillas con el pan bendito, bailan para todos ustedes la Jota de la Panbenditera. Gracias. 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 Nos trasladamos hasta el sur de nuestra comunidad, hasta las cuencas mineras, concretamente hasta Montalbán. Desde allí nos llega la experimentada voz de nuestro cantador Joaquín Luengo. Seguidamente escucharán otra modalidad que ofrece nuestro canto regional, como son las Jotas a dúo, y que las hermanas María Jesús y Anabel Hernández interpretan con una pulcritud admirable. Disfruten de la Jotica que les ofrece Joaquín Luengo. Gracias. Don Diego y Doña Isabel Desde que de amor murieron Don Diego y Doña Isabel La ciudad de los amantes Le llaman a mi Teruel Desde que de amor murieron Dicen que hay una fuente en Teruel Que es fuente de vida Fuente de ilusión y de amor Fuente de alegría A ti maña mía de Teruel Amarte quisiera Y de la fuente del querer Y de la fuente del querer La que sepa a la de la ciudad Tecnic La que sepa a la isla La que sepa a la isla Y de la isla Amarte Hay una vidriera rota en el templo del Pilar. Hay una vidriera rota por donde suben al cielo los sonidos de la Jota. Los sonidos de la Jota en el templo del Pilar. Hay una vidriera rota por donde suben al cielo los sonidos de la Jota. Hay una vidriera rota por donde suben al cielo los sonidos de la Jota. Gracias. 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 Su título breve, concreto y firme. Soy de Aragón. Como la más pura rosa, como una gota de sangre. Como la más pura rosa, como la más pura rosa, como la más pura rosa, como plegaría bendita. La más pura rosa, la más pura rosa, como la más pura rosa, como una gota de sangre. Sangre Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus ojos como el roble, orgullosos y valientes. Verde y llanura aragonesa, el Ebro riega su paso, convirtiendo el prado en raso y después de voto besada virgen del pilar. No, soy de Aragón, el trisol de la raza de España. En mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña, con mi pasión guía a mi patria bendita no alabé. Soy de Aragón, Dios. En mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón. Es de Aragón, rincón, bravío, lleno de extraña belleza, mi alegría y de tristeza, mi humildad, mi poderío, de dulcura y de rubeza. Suena a la moda y a su canto, todo español se estremece, y en sus ojos nos parece que sonrisa se hace llanto en sus ojos al brotar. No, soy de Aragón, del trisol de la raza de España. En mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña, con mi ocasión guía a mi patria bendita no alabé. Soy de Aragón, donde sangre hierró la canción. En mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón. Es mi canción, soy de Aragón. Soy de Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón. Vamos a volver de nuevo al baile para ofrecerles otra de las coreografías de Juan Carlos. En esta ocasión se trata de un baile que creó para la escuela de J. de Pedrola, puesto que con ella y junto a la banda de música de Pedrola interpretaban anualmente distintas piezas con sello aragonés. La idea original de esta coreografía fue la de poner en escena la interrelación de las cuadrillas de chicos y chicas del siglo XIX a la hora de juntarse en la plaza del pueblo para mediante el baile relacionarse y conseguir poco a poco que cada chico encuentre a su chica para formar pareja. Con música del maestro Pascual Marquina y letra de Fernando Verges les ofrecemos la regolvedera. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando en Aragón se canta Dice 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 ¡Gracias!